Pensé que yo te había olvidado, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Los besamos bien borrachos, los dos Yo te había olvidado, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, los besamos bien borrachos, los dos ¡Suscríbete al canal!